Hoy no sabemos qué fue lo que pasó, creemos que no hay motivo que justifique que esta persona ingrese de manera intempestiva al consultorio y sin mediar palabra le propine un golpe. Y bueno, por suerte intervinieron otros agentes de salud, del centro de salud, porque si no le iba a seguir pegando. ¿Le pegó en el rostro, en otras partes del cuerpo? Le pegó en el rostro. Bueno, ahora hablando con la doctora, uno se entera que la agresión verbal era permanente, que esto fue una agresión física y es lo que termina trascendiendo. Lamentable desde todo punto de vista. ¿Qué es lo que se decide ahora a partir de esto? Bueno, el centro de salud abre las puertas a partir del lunes si hay seguridad, si está garantizada la seguridad de los trabajadores. y la doctora aparentemente decidiría el no volver a ese centro de salud. Así que tendríamos que ver dónde se puede reubicarla. Es una lástima por lo que mencionabas, de tantos años trabajando con toda una comunidad que ahora tenga que cambiar de lugar por este hecho de violencia. Sí, así es. Una de las ventajas que tenemos los pediatras, y es una ventaja marcada, es conocer al chico, conocer a la familia. Cuando uno va acompañando el crecimiento, el desarrollo, es algo realmente muy fructífero y beneficioso para el niño. Es lamentable que paguen justo por pecadores, pero nosotros estamos de acuerdo con la doctora si toma esa decisión de no volver a ese lugar. ¿La exigencia de seguridad es con presencia de efectivos en el ingreso, por lo menos en el dispensario, para garantizar la seguridad del resto de los trabajadores? Sí, exacto. Nosotros requerimos presencia. Hoy hubo gente del ministerio también reunida con nosotros y ellos pusieron en agenda este tema para brindar seguridad a partir del día lunes y que los trabajadores puedan desarrollar su actividad.